tufumicador.com, combatiendo plagas y protegiendo al ambiente. Somos especialistas con 10 años de experiencia combatiendo toda clase de plagas, tales como cucarachas, hormigas, ratones, comején, arboreo y subterráneo, abejas, pulgas, garrapatas, entre otros. De lunes a sábados, por cita previa, llamando al 787-689-6959. Estamos certificados para combatir toda clase de plagas. Llámenos, somos los expertos. 787-689-6959. www.tufumicador.com